Al tercer taller de la feria práctica que se intentaba en el sector, aquí estamos, en el huerto urbano que es el gestor de este momento, Andrés Fidela, que les va a contar cómo de qué se trata, para que un gente tenga conocimiento y después va a hablar con el marado y le va a hablar más sobre los huertos. Gracias. 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 de alguna forma pueda saber qué especies se pueden cultivar en esta época del año, que puedan acercarse acá y ver, ah mira, en esta época hay acentia, en esta época hay cúmula, vamos a utilizarlo. También transferir distintas técnicas de cultivo, técnicas de comportaje, técnicas de cultivo orgánico, técnicas de acercaciones verticales o cosas así. De alguna forma, yo sé que más que una función productiva, tiene una función que es como de transferir conocimiento, quizás por la superficie no va a poder cobrar una cantidad de alimentos de sinicidad y agilóneos para generar una asumida o algo así, pero sí genera un cambio en el comportamiento de las personas, al darse cuenta de que sí se puede cultivar en esta ciudad, de que se pueden recuperar espacios, se pueden recuperar y que de alguna forma integrando a la comunidad estos espacios pueden ser valorados. Por ejemplo, uno de los miedos que me habían comentado era que mucha gente me decía que cómo se me ocurría hacer esto acá, que se iban a robar todas las cosas. Resulta que ahora, cuatro meses desde que empezó el proyecto, tenemos más plantas de las que empezamos, porque hay gente que ha venido a donar plantas. Incluso cuando no hay nadie trabajando acá hay gente que ha venido, ha dejado plantas por ahí y nosotros llegamos, nos encontramos con plantas nuevas. Entonces es súper bueno saber que existe esa respuesta, saber que de alguna forma la comunidad está valorando este espacio y le agradezco por estar acá, por estar haciendo uso del espacio y lo dejo ahora con José, que va a hacer la continuación del taller. Gracias. Gracias.